Hola chicos y chicas hoy estamos en LuckyBlocks en el server OmegaCraft en mapa fiesta se llama En español y así que vamos estamos en LuckyBlocks TAM y no tengo TAM, bien por un lado es mejor porque puedo agarrar los LuckyBlocks yo solo No quería hacer eso y tampoco eso, bien así que vamos a tratarnos de agarrarnos todos los LuckyBlocks que podamos ¿Qué hay? Es que hay tantos LuckyBlocks, quiero saber por donde empezar No mames, ya tuvimos que empezar mal Bien, no había nada interesante que digamos Es un line, ven para acá ¿Lo agarré? Sí, creo que sí Ok, uy eso es protección, bien Bien, un arco con muchas flechas, pedorras pero son flechas, mejor eso que nada Puta pinche pendejo este, me voy a quemar con la pinche pendejo No, en serio, dos veces se viene, no puedo decir que nada Bien, los de diamante, no, no ¡POW! 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 y no tengo un pico para conmigo para conmigo no tengo un pico yo no voy a usar el pico para marito como quiles me había quejado el pico, me consigo el pinche pico vamos a rezar todo porque así tenemos más cosillas uy había un lucky block y no me había dado cuenta ha ido tarde había un coso de general la de por acá lo que me ha dado interesante lo voy a tener que bajar en picada ¿como en picada? mierda por si acaso me fijé porque no voy a hacer cosa de que hubiera algo malo no 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 que cabrón muera bien mientras que los pendejos se pelean el fucking blaze me mira a mi me cago el pendejo muere este pendejo si, aleluya lo matamos uy cierto que tengo esto porque multiplica mucho más tengo fortuna bueno no tengo fortuna acá pero voy a tratar de equiparme y de ahí lo pongo atrás ufff 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 rompé un lucky block y me explotó todo esto ufff que caso me caí es como que quedé entre la espada y la pared por decirlo así con otras palabras casi casi muero casi casi no 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 bien ahhh donde hay otro mas estoy agarrando estoy tratando de agarrar todos los lucky blocks antes de irme no no enderpearl me cago que para la ley ya vuelvo ya vuelvo voy a tratar de pasar para allá la 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 bien por el maldito hijo de puta de la me tuve que me morí que una internetita eh una internetita por aquí a ver a ver a ver si es esa exactamente esta creo que si no esta no esta esta no esta viene esa isla esta por cruzar y la se la dio al server como siempre pasa y ufff listo listo nos metemos en un mapa templo creo que se llama que bueno que esta esto a ver con cual se salga la foto miniatura del gandicam vaticam ya fue así es bien ya tenemos todo no agarró una mierda perdón pero es que cuando no agarró nada digo así insultó no sé si son malas palabrotas pero pero no sé ufff parkour 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 con que no hagas parkour me muero no adivinen que no ay si tengo un recombosable eh recombosable de luz bueno eh si corre steve capaz que me va a servir de algo no se baja para abajo y si ufff cabrón no 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 ufff bueno no no en realidad si es fantasma no no mames otro blazer del quinto no y me muero por la lava no este no es mi puto día este no es mi puto día me trolearon los blaze me troleo un lucky blog en el video anterior también me troleo el mismo lucky blog con lava ahora me trolearon blaze más lava es algo distinto si 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 el ángel está con una cara de oh es que es muy chistoso la cara del ángel como vamos a sacarlo ahí ahí creo que se ve entero si se ve joya bien lo vamos a dejar por aquí habrá sido cortito el video lo más seguro o largo no tengo ni idea pero lo dejaremos por aquí la pose muy bien me troleo un lucky blog como siempre ahí hay un compañero no se quien quien lo conoce o no vamos para la próxima no te olvides de suscribirte compartir darle like